La Guardia Civil de Alicante ha celebrado la fiesta nacional del Día del Pilar este 12 de octubre. El acto ha tenido lugar en la sede de Casa Mediterráneo, antigua estación de tren, y allí la Benemérita ha querido rendir homenaje a las víctimas del COVID-19. Es la primera vez que la Comandancia de Alicante celebra este acto desde el inicio de la pandemia. Ha sido un acto muy, muy emotivo por todo lo que ello implica, porque llevábamos muchos meses y toda esta gente ha estado en primera línea, la Guardia Civil también, muy en primera línea, y se merecían hoy, aunque sea más reducido, pero se merecían hoy que estuviésemos aquí con ellos acompañándoles. Y para mí siempre es un honor. Y aunque durante la pandemia han aumentado los delitos de violencia de género y la ciberdelincuencia, el alcalde de Alicante ha querido dejar claro que esta es una ciudad segura. Los niveles de delincuencia son francamente bajos. La labor que hacen todos los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado y nuestra policía local colaborando y cooperando en ello, así lo garantizan y así lo demuestran todos los días. Cualquiera que pueda ver telediarios y vea, pues, en fin, las imágenes francamente tristes, francamente desoladoras, que se producen en otras ciudades, donde se mezcla el botellón con el vandalismo, con la violencia más injustificable. Alicante es una ciudad tranquila, una ciudad muy tolerante y una ciudad de personas muy responsables. Esta ha sido una ocasión en la que se ha felicitado a todos los guardias civiles de la provincia de Alicante por la ejemplar actuación desarrollada a lo largo de estos 19 meses de pandemia. Y el tradicional desfile ha sido sustituido por una breve representación de las distintas especialidades que conforman las unidades de la provincia.